Hola, yo soy Michael, Eloy, Miki Chet Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti y necesito llevarte un lugar Que ya no aguanto, mami yo te quiero dar Una cosita que no te han dado, nunca dejaste llevar Una noche nada más Cosita loca, contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Cosita loca, contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Mami te deseo vente, que a mí me fascina verte Cuando te trepa encima hasta moverte Me pones muy demente y te pones muy caliente Te pones muy loquita y quieres que eche como 26 Ella no se quita nada, le gusta que le den bien duro y coma Aguántala que es una asesina Siempre linda para mandarle, ella me quiere asesinar Pero con sexo me maquia Ay, 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 dale como tú lo sabes hacer como tú y no hay nadie más Ay, 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 dale duro como tú ninguna Cosita loca, contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Cosita loca, contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo, que te vas a envolver Tú me dices que no, eso lo vamos a ver Yo quisiera ponerle mente Y que me diga cómo se siente Y que cuando esté sola me tenga siempre en la mente Por cualquier cosa si le llego de repente No se preocupe y afila ese día No se preocupe, muévase, con sus manos tóquese Y mírame mientras lo hace que son y me enloquece Véngase, que me la va a llevar lejos Sádica, le gusta mi de hecho Que no es con eso en la boca Y que me haga de sus cosas locas Sentí como su cadera con mi cintura choca Me dice cosas a lo que no hay posiciones que provoca Si se lo saco llora Quiero ser tu loca Cierra los ojos de una vez Nunca sola te tocas Mis manos rozándote La piel te vuelvas loca Y lentamente hacerte mía Matemos las ganas Cumplirte tus fantasías Todas en la cama Estamos en el momento preciso Los tragos están naciendo efectos Y a tu ta que rompe el piso Dale, ven, quiero llevarte un lugar Que te sienta cómoda aparte Pa' divulgarte y devorarte, mami Y lentamente hacerte mía Matemos las ganas Cumplirte tus fantasías Todas en la cama Cosita loca, contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo Que te vas a envolver Tú me dices que no Eso lo vamos a hacer Cosita loca, contigo yo quiero hacer Hacerte posiciones que te van a enloquecer Te lo digo yo Que te vas a envolver Tú me dices que no Eso lo vamos a ver Imaginándonos tú y yo A solas Devorando tú a tu piel Haciendo cosita loca Mientras quito tu ropa Hay algo que provoca Y me dices que tú Eres fantasiosa Un poco curiosa Y en la cama peligrosa Y en mi juego mental Tú vas a caer Solo porque Tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Necesito llevarte un lugar Que ya no aguanto Mami yo te quiero dar Una cosita que no te han dado Nunca dejaste llevar Una noche nada más Oh Dicen No Él me hizo el technology El nene tiene el género La machina Anthony claro Gracie Maple Jamme menu Tancy music franco el gorilla Nicky, 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 Jem Yo JM J and Duh Mustang Enterprise Ed U Pedug por тех высок TC LX Homestudio Antoni La industria Y yo soy Michael Llegó nuestro momento